¿Qué pensamiento tiene de pórroga de mandato? Mire, hay que analizar, eso tiene que analizarse constitucionalmente, hasta ahora no hay ningún trabajo técnico que acredite que eso es posible, por lo tanto me parece que los temas hay que analizarlos desde otro lugar, trabajar una reforma política y electoral en corriente que esté a tono con lo que está ocurriendo a nivel nacional, seguramente este año se trabajará en eso, vinculando no solo el trabajo político, sino el trabajo técnico, analizando nuestra constitución, mirando cuáles son los institutos que pueden ser reformados, porque hay un aire reformista instalado. Como principal objetivo la unificación de mandatos, pero esto hay que hacerlo por vías que sean legales, que sean legítimas, que estén previstas en la constitución.